Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a estudiar un texto que, de hecho, en Escuela de Cuadros nunca hemos trabajado, en los casi 15 años de trabajo que llevamos, los manuscritos económico-filosóficos de 1844 de Marx, que los escribió, por cierto, en París, y que se publicaron bastante más tarde, en 1932. Concretamente, vamos a estar abordando, con Marcello Musto, a quien le agradecemos que esté aquí con nosotras el día de hoy, dos secciones. Del primer manuscrito vamos a estar debatiendo, Trabajo enajenado, y del tercer manuscrito, Propiedad privada y comunismo. A los compañeros y compañeras que nos están viendo, les comentamos que ya pueden descargar un librito, que incluye una maravillosa introducción de Marcello al texto, se llama Trabajo alienado, es producto del capitalismo, y también incluye el librito, secciones de los manuscritos, que vamos a estar abordando, precisamente. Esto es parte de la colección Escuela de Cuadros, en un proyecto con Para Leer en Libertad, Editorial Mexicana Para Leer en Libertad, y los compañeros y compañeras de Utopics. Antes de darle la palabra a Marcello, también mencionar muy brevemente que, además de contar con su presencia, también nos está acompañando Carlos Gutiérrez, Chris Gilbert, del equipo de Escuela de Cuadros, y, bueno, mi persona, Sira Pascual Marquina. Entrémosle a los manuscritos. Primero, bueno, este es un texto que, bueno, un texto muy rico, que requiere, pues, quizás un poco de contexto. Entonces, vamos a pedirle a Marcello que nos introduzca este texto de 1844, cómo lo redactó, en qué contexto lo redactó Marce, y digamos que cuáles son las claves principales para entrarle a su lectura. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes para invitarme una vez más, y estoy muy contento de hablar sobre este tema, y de verdad es raro que ustedes aún no habían tratado los manuscritos económicos filosóficos de 1844, que es un texto muy famoso, muy importante. Pienso que vamos a hablar después de la recepción de este texto de Marx, pero seguramente no el más significativo por Marx mismo, porque él lo escribió entre el final del 1843, bueno, empezó a hacer sus estudios, y el texto fue escrito en pocos meses, en pocas semanas del 1844, en la primavera de 1844. Lo que hay que mencionar siempre, antes que empezamos a hablar, a discutir, a volver nuevamente al así llamado joven Marx, es el hecho que Marx no empezó con la economía política. Muchos militantes más jóvenes o también estudiosos pueden acercarse a Marx, esperamos que se acerquen a Marx leyendo El Capital, y van a leer el subtítulo de El Capital, Crítica de la economía política. Y tal vez pueden pensar que Marx empezó con esta disciplina, pero no fue así, la economía política no fue la primera pasión intelectual de Marx. Bueno, primero por razones biográficas, por ejemplo, Marx fue a la universidad a estudiar jurisprudencia, como su padre deseaba, para darle al hijo un futuro bueno, mejor de lo que ha tenido con muchos años de pobreza en su vida. Y cuando el padre de Marx murió, Marx cambió y se fue a filosofía, y estudió como se sabe demócrito, epipuros, esos han sido los autores de su disertación doctoral, si así se puede llamar lo que se hacía antes. La otra razón es también que Marx no vivía en Inglaterra, donde pasó toda su vida, pero empezando con el 1849. Marx vivía en Alemania, donde yo diría la palabra economía política no existía, se hablaba de nacional economía, no se hablaba de política economía. Entonces Marx vivía en una periferia del capitalismo que empezaba a desarrollarse en esta parte de Europa. Y no es un caso, otra cuestión biográfica, que Marx se acercó a la economía política después de haber hecho algunas experiencias como director de la Rheinische Zeitung, estudiando, no sé, entendiendo la importancia del factor económico en las relaciones sociales, también estudiando Hegel y escribiendo sobre la crítica a la filosofía hegeliana del derecho, que fue otro texto no publicado de esta fase de Marx. En 1843, Marx se acerca a la economía política gracias a un texto que recibe cuando él estaba empezando este proyecto de la Deutsche Französische Geriardbücher, o sea, de los annales franco-alemanos. Marx quería juntar las mejores energías de la izquierda revolucionaria francesa con la izquierda de Alemania. El proyecto fue un fracaso. No tenemos tiempo para decir por qué, pero Marx recibió este texto de Engels que se llamaba Lineamentos de una crítica de la economía política. Es muy divertido, porque este título, particularmente con lineamentos, lineamentos, daba la idea de acercarse por primera vez a la economía política. Y fue Marx que torturó a Engels para muchos años, décadas de verdad, para completar finalmente y cambiar este lineamento en el capital, la verdadera crítica de la economía política. Bueno, fue gracias a esto que Marx empezó por primera vez a leer los clásicos de la economía política. En este periodo, Marx está leyendo a Smith, a Ricardo, por primera vez y a muchos otros autores. Todos los libros más importantes, los fundamentales de economía política, Marx los leyó en traducción francesa. Marx los leyó nuevamente en el original, en inglés, después, cuando se fue a Londres. Y la cosa interesante es que Marx sigue también a ideas políticas. Hay una importancia significativa en estos primeros pasos de la economía política, de la obra de Proudhon, de la idea de la crítica de la propiedad de Proudhon, de la mistificación, Proudhon diría, y Marx lo siguió, del capitalismo, la idea que las categorías del capitalismo son inmutables, que la vida en el capitalismo es inmutable. Hay también algunas citas que son lindísimas. yo intentaré de no hacer muchas citas hoy, pero algunas tengo que hacerla y esta me parece muy interesante para nosotras, nosotros hoy. Cuando se habla de la propiedad privada se cree tener que tratar con una cosa externa al hombre. Parece una cosa diferente, o sea, no es algo que nosotros, seres humanos, hemos tomado la decisión de construir. Entonces, categorías inmutables, eternamente duraderas. Esto es el centro del primer ataque de Marx. Un minuto más, un minuto y medio más para hablar de cómo se redactaron los manuscritos del 44, porque si no se colocan bien en el contexto de los estudios de Marx como muchas otras obras inacabadas de Marx, estos son particularmente fragmentarios. El otro ejemplo es la ideología alemana, un texto que ha cambiado mucho en los últimos años, en los últimos cinco, diez años, porque ahora se puede leer en una forma diferente. Bueno, el cambio con los manuscritos del 44 ya había pasado antes. Fue en el 1998 que la Mega publicó los últimos manuscritos, los últimos cuadernos de lecturas de este periodo de Marx y se puede leer ahora estos manuscritos del 44 como parte de este proceso mucho más grande, mucho más complejo, donde Marx está leyendo los clásicos por primera vez, está juntando la crítica de la economía política con algunas tesis políticas como esta que mencionaba antes de Proudhon y también está desarrollando sus ideas, sus formulaciones, esto es muy interesante. No leer los manuscritos en esta forma significa no entenderlos, significa perder la intención de Marx de acercarse por primera vez a estos textos sin tener la audacia de decir por una vez y por todas cuál era su pensamiento al respecto de esto, es demasiado temprano y por esta razón Marx decidió no publicar esos manuscritos y se quedaron escondidos para muchos, muchos, muchos años. Marcelo, muy importante tu introducción, me interesaría quizás andar en un detalle no muy poco curioso que es que estos libros y libros cuando fue editado en 1932, es decir, los manuscritos económicos filosóficos tuvo dos ediciones, la edición de Mega y la edición alemana, lo curioso es que ambas ediciones, yo tuve oportunidad de realizar ambas porque se hizo un esfuerzo por editar en conjunto para ver la diferencia y lo interesante del caso es que en ambas ediciones el índice, la forma en que se colocan los temas son muy distintos de hecho el trabajo enajenado que es uno de los temas que estamos tratando es puesto casi de primero incluso en edición Mega es puesto de primero casi para que no se entienda eso por una parte además de que bueno hace una nariz y ahí que fue no tuvo ni siquiera traducciones en ruso lo interesante sería saber por qué y otro elemento es que cuando uno empieza a leer el texto sobre todo el trabajo enajenado uno se da cuenta que hay una preocupación muy fuerte de Marx por como tú decías las críticas a las categorías económicas e intenta historizarlas y desmontar esta premisa de que la propiedad privada presta sede a la alienación del trabajo me gustaría que profundizaras un poco en esa primera parte porque hace una sinitud con la naturaleza como el trabajo siendo parte de la capacidad humana de transformación y de representarse es apartado de él y es apropiado me gustaría que aunaras un poco en ese tema sí gracias muy interesante para mí es volver en uno de los primeros estudios que hizo sobre Marx porque los manuscritos del 44 fueron el tema de mi disertación doctoral y yo empecé exactamente de esta análisis filológica después me fue al análisis textual y la historia de las ediciones que es una historia muy compleja como has dicho muy bien y cuando fue en Amsterdam donde están los manuscritos del 44 la obra de Marx dividida dos tercios de la obra están en Amsterdam y un tercio está en Moscú en el instituto de historia RGASP y se llama y en Amsterdam el instituto de historia social entonces yo he visto lo que también se puede mirar con algunas fotografías los manuscritos fueron escritos por Marx no con una página por página sino fueron escritos en tres diferentes columnas una parte significativa de este texto fue escrito para hacer una comparación de las categorías más importantes y entonces de aquí también la razón del problema de cómo publicar este texto además que no estamos hablando de un texto no sé con una carta del autor que dice hay 100 páginas si ustedes lo pueden publicar en esta forma no esto fue un texto que se encontró muchas décadas después de la muerte de Marx antes y de Engels segundo se entiende por qué porque Engels se concentró entre las muchísimas cosas que él hizo muchas también de carácter político pero Engels se concentró en el volumen segundo y tercero del Capital y claramente Engels ya tenía bastante trabajo con todo lo que Marx le dejó en los años 60 y también 70 de manuscrito Engels no se interesó a los mundrices por ejemplo es así llamado el primero esbozo que fue escrito por Marx en el 57 58 imagínate si a Engels le interesaba volver a las primeras mentiras de Marx del 1844 cuando Marx ya le prometía no te preocupes aquí en pocas semanas en pocos meses voy a publicar mi crítica a la economía política entonces esta es una razón y la segunda razón también el tercero punto es también una consideración de carácter político en el 32 cuando después de casi 100 años 1844 en 1932 casi 100 años de silencio sobre este texto bueno en este momento ya hay una división profunda en el movimiento obrero una división violenta en el movimiento obrero que no es la utilización política de Marx y la división que ya existía antes entre por ejemplo Bernstein y Kowski que también tenían una parte de las obras de Marx y publicaban esta página esta cita según a cómo le daban mejor para el tema político que ellos estaban empujando no aquí estamos hablando de uno de los periodos más terrible de lucha entre la socialdemocracia y la Unión Soviética ¿por qué la Unión Soviética? porque gracias a Riazanos con mucho interés de Lenin el Instituto Marx Engels que después cambió nombre Marx Lenin y después Stalin etcétera había comprado muchos de estos materiales de Marx originales y también hecho fotocopias de estos textos entonces en el 32 salen dos ediciones que yo tengo aquí para ustedes una no la tengo en original aquí en Toronto pero los manuscritos salieron aquí primero por primera vez en una edición de las obras de Marx así llamado después joven Marx y después en este que es el volumen tercero de la primera mega de la Marx Engels que Sampos cabe salió la edición mucho mejor Riazanos ya había sido enviado en Siberia y después de seis años de silencio matado entonces es Adoraski que publicó el nuevo director del instituto Marx Engels que publicó Lenin de verdad en este momento que publicó los manuscritos del 44 y también la ideología alemana con muchos problemas con muchos errores entonces esta es la razón porque no hay una intención de no dejar entender aún después estas como otras traducciones como también es la historia de la traducción del capital en español hay la traducción comunista y la traducción socialdemócrata y esta es una historia que se repite con muchos textos de Marx y con muchas palabras lo que me parece interesante es mirar cómo Marx fue capaz de juntar la crítica de la filosofía con la crítica de la economía política y tal vez es por esta razón que estos manuscritos son yo quiero decirlo una vez más aún en los últimos años he tenido que golpear estos manuscritos por la razón que han sido considerados seguro vamos a volver sobre esto después centrales en la obra de Marx y centrales no lo eran para nada pero son un texto maravilloso lindísimo que cada vez como ustedes me han dado la responsabilidad de escribir esta introducción me puse otra vez a leer abrir el libro con citas maravillosas que muestran también los límites de Marx vamos a hablar después de esto pero también donde se ven que estos temas como decías tú de la crítica de la propiedad privada el concepto de alienación se juntan en una forma maravillosa y con un estilo perfecto también esto este joven que tenía 25 26 años escribe muy bien no solo es muy brillante pero también sino también escribe bien entonces esta es una de las razones por qué este texto ha sido tan exitoso en el centro del texto bueno en el centro de las dos el primer apartado que leímos es el trabajo enajenado de hecho se llama el trabajo enajenado y Marx dice que para él el trabajo enajenado es lo que explica la propiedad privada entonces hay que poner esto al centro porque eso va a explicar la propiedad privada es curioso que cuando unos 4 o 5 años más tarde Marx y Engels escriben el manifiesto comunista eso pasa al segundo plano o por lo menos de hecho el trabajo enajenado desaparece y dicen que el programa de los comunistas se puede resumir como la abolición de la propiedad privada pero básicamente por la centralidad del concepto quiero detenerme sobre ello Marx dice que hay cuatro formas de enajenación en el trabajo uno es la enajenación del objeto luego la enajenación del proceso de trabajo el tercero es un poco exótico se habla de la enajenación del ser genérico del ser humano y por último la enajenación de los demás hombres o personas ser humanos entonces quiero que explicas si puedes estos conceptos y por supuesto cuando Marx habla de ser genérico uno yo entiendo el ser genérico como el ser humano es un ser que tiene praxis que trabaja de forma consciente plantea un mate y luego lo hace pero siempre cuando uno escucha la frase ser genérico uno piensa que posiblemente hay una especie de esencialismo en este concepto y Marx por supuesto sabemos que Marx cree que nunca más habla de ser genérico entonces si puedes explicar el trabajo enajenado su centralidad las cuatro formas y también qué pasó con el trabajo enajenado en el Marx más tardío muchas cuestiones muchos temas todos interesantes Marx habla de estas cuatro formas de alienación y habla del trabajador que entra en la fábrica y se encuentra esta fuerza independiente del productor eso es muy interesante porque hay muchas lecturas no sólo de Marx sino en general del concepto de alienación que abandonarán con el tiempo en forma más o menos radical la centralidad del trabajo o sea mirar a la alienación como trabajo alienado esto es una cosa fundamental que cambiará la interpretación de alienación después pero antes de entrar en el análisis de Marx y aprofundizar un poco este tema yo quería mencionar quisiera mencionar otra cosa o sea en este cien años de silencio no sólo no se entendió mucho lo que había hecho el joven Marx sino también se silenció el concepto de alienación esto es importante y haciendo así empiezo a contestar a la segunda parte de la pregunta o sea el concepto de alienación es un concepto muy importante que tiene diferentes raíces que viene desde la religión que viene desde la economía política que pero claro tiene una centralidad gracias a Marx y al marxismo desde la fenomenología del espíritu de Hegel y esto es un concepto que está en el texto de Hegel del 1807 y también está en este debate muy importante de los Hegelianos de la izquierda Hegeliana en particular Hez Feuerbach Marx un poco menos porque de verdad Marx no publicó sobre estos temas estos son notas que nosotros hemos conocido cien años después bueno la cosa interesante que siempre muy que queda mucha sorpresa es que no se habló de alienación en todo este periodo y se volvió a hablar de alienación solo después de la segunda guerra mundial también porque estos manuscritos no fueron muy afortunados porque fueron publicados el año antes que Hitler tomó el poder en Alemania y después empezó el Anschluss la segunda guerra mundial y todo entonces también la historia de este texto determinará la fortuna del concepto de alienación que ha sido yo pienso la categoría entre las dos tres problemáticas conceptos más debatidos más discutidos en filosofía en sociología también en política en el siglo XX y esto también explica la fortuna de este texto y la fortuna de este texto también ha ayudado la alienación a ser tan tan importante ahora de estos cuatro puntos que Chris ha perfectamente mencionado el primero punto es la alienación esos cuatro puntos que hablan de los cuatro diferentes tipos de alienación del trabajador en la sociedad burguesa muy importante esto en el capitalismo se habla del producto de la alienación del producto de su trabajo y aquí estoy citando Marx que diviene un objeto ajeno que tiene poder sobre él entonces aquí se habla del producto en su actividad laboral que el trabajador la trabajadora percibe como dirigida contra sí misma como si no perteneciera a ella y el tercero punto que tú has llamado bueno al cuarto también de otros seres humanos entonces esta es la relación del trabajo no se trabaja en cooperativa no se trabaja en colectividad se trabaja en la forma magistral que Chaplin nos ha muestrado en Modern Times en una de las películas más lindas de siempre pero hay este tercero punto la alienación del ser genérico del hombre o de la mujer que se transforma en un ser ajeno a ella entonces esto es un tema que ha sido muy forzado después para todas y todos Anna Arendt por ejemplo pero se pueden citar otras personas que han intentado a veces con buenas intenciones por ejemplo para todos los que han luchado contra el dogmatismo el economicismo de la Unión Soviética en otros casos con malas intenciones o sea de cambiar forma al pensamiento de Marx han intentado de construir una distancia entre la alienación y el trabajo entre la alienación y la forma de producción y han usado este Gemeins Basen Spaces Beings en inglés que es un concepto que generalmente no ha sido entendido es un concepto que también vuelve en los Grundriste del 1857-58 y que Marx sigue utilizando porque algunas veces Marx sigue utilizando formas palabras conceptos sobre todo cuando él escribía para él mismo y los Grundriste son otro ejemplo de esto por lo menos manuscrito del 44 Marx tenía la arrogancia de decir bueno esto lo voy a publicar aún esta es una primerísima forma pero los Grundriste del 57-58 lo hemos discutido hace pocos meses juntos son algo que Marx escribió sólo para él sólo para entender la materia entonces ¿por qué Marx no habló de alienación entre el 44 y el 57-58? Con la excepción de algunas pocas palabras en la Sagrada Familia y en la ideología alemana del 45 porque es muy difícil hablar a la clase obrera y de ayudarla a entender qué es el concepto de alienación Marx critica a la a esta parte de la izquierda hegeliana que se representa como una intelectualidad que está muy cerca de las masas ¿no? Entonces el manifiesto del Partido Comunista es un manifiesto que tienes que movilizar a la gente y no hay posibilidad de entrar en esta dinámica en este debate que era tan importante para la izquierda alemana pero claro números de personas de inteligencias muy muy restrictos hoy imagínate hace 175 años o antes entonces es por esta razón que Marx y también por otras porque por ejemplo hay muchas obras históricas que Marx escribe en los años 50 el 18 Brumario el proceso contra los comunistas la historia diplomática con la crítica de Rusia también Marx tiene muchísimos otros intereses y su periodismo y mucho más pero cuando Marx vuelve tiene que volver a su crítica del capitalismo no puede prescindir de hablar de alienación y por esta razón cuando nosotros abrimos los Grundris cuando Marx retoma nuevamente con seriedad o sea se siente forzado a escribir su crítica de economía política porque el capitalismo está nuevamente en crisis como en 1857 vuelve a la necesidad de hablar de la alienación como tema fundamental de la condición del trabajador en el capitalismo pero claro esta alienación no es la alienación del ser genérico de la mujer o del hombre es una alienación mucho más desarrollada y es una elaboración de Marx que mucho mejor de lo que él tenía antes cuando era lo repito un joven de 26 años a los primeros pasos en la crítica de la economía política yo quiero recoger un elemento que ya se ha puesto sobre la mesa pero que creo que es importante en términos digamos que en términos políticos y es que la ideología burguesa bueno los economistas pero en general la ideología burguesa plantea que las leyes o que las formas del modo de producción capitalista son eternas en la humanidad y eso es una de las cuestiones que hace de las que hace énfasis aquí Marx y precisamente hay una pequeña cita que dice la economía política parte del hecho de la propiedad privada pero no nos explica y aquí nos saltamos un poquito más adelante sino que da por supuesto la forma de hecho de acontecimiento entonces allí nos nos abre una puerta Marx a un hecho que es totalmente digamos que nos lo encontramos en nuestra cotidianidad al hecho de que bueno pues todos estos dichos del sentido común que siempre ha habido ricos y pobres que siempre han habido los que han tenido más y los que han tenido menos y aquí políticamente digamos que el análisis se centra precisamente en ese hecho si nos puedes ayudar a entrar más a fondo en eso aunque ya se ha mencionado anteriormente bueno yo pienso la cosa más interesante las palabras más interesantes de este de este momento de la producción intelectual de Marx son su capacidad de explicar a los trabajadores a los militantes y también a nosotros hoy que leemos estos textos después de muchos años la diferencia entre los pobres y los proletarios y la diferente pobreza que produce el capitalismo Marx escribe claramente que más que nosotros trabajamos lo más que trabajamos lo más pobre somos o sea más aumenta la diferencia entre la clase trabajadora y la clase capitalista claro este análisis se puede entender bien mucho mejor solo después solo después del 58 cuando Marx ha trabajado el concepto de 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 plusvalía y ha explicado en forma mucho más contundente las categorías económicas pero Marx ya ahora está diciendo que una cosa son los pobres y una cosa son los proletarios o sea y y también Marx está contestando esta idea de naturaleza de la de la miseria como 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 decías tú no es un tema de respecto a ese tema de la de la de la pobreza respecto a este tema de la miseria y con el capitalismo en general no es para Marx la idea de considerar este modo de producción como como natural como modo de producción que siempre ha existido y esto es tan evidente cuando tú abres los clásicos de la economía política que Marx el joven Marx de verdad muy joven está casi como es shockeado porque dice ¿cómo puede ser que tampoco explican que tampoco empiezan con la explicación de por qué hay una clase que tiene una clase la mayoría de la gente que no tiene no hay explicación todo es dado y para Marx no se trata de eso se trata de entender el carácter histórico que claro Marx después entenderá cómo se ha formado el capitalismo pero esta yo diría así esta mejor comprensión epistemológica de la pobreza del trabajo y más en general del modo de producción capitalista tiene también un fuerte valor político porque decir que es histórico que antes existía algo diferente también significa que se puede cambiar y que después puede venir una nueva forma de producción un modo de producción colectivo cooperativo socialista son muchas las palabras que Marx utiliza en su obra ya empezando con estos manuscritos del 44 que nos dejan entender que hay una alternativa lamentablemente vivimos en una época muy similar a la época de Marx donde esta concepción de alternativa no existe donde muchos y muchas demasiadas y demasiados piensan que el capitalismo sea algo absolutamente natural y que no se puede cambiar entonces lamentablemente algunas de las citas de Marx y esta crítica contra a la dimensión natural a la concepción del capitalismo como un modo de producción natural son muy importantes para nosotros para nosotros hoy porque nos dan una herramienta para desmontar esta concepción de la sociedad a algo que tú has subrayado Marcelo que es esta idea que se empieza a crear a partir de los escritos económicos filosóficos de un joven Marx y que va a centralizar la discusión del marxismo digamos por un periodo extenso del siglo XX es innegable que existe una diferencia enorme incluso negativo literario entre el capital y estos textos ya señalaba Cris de esas pasajes casi exóticos donde se habla del ser humano genérico o de la relación del ser humano con la naturaleza una cosa que uno más nunca ve bueno lo ve quizás en algunos pasajes pero muy distinto pero no ve ni el capital ni el manifiesto por ninguna parte se pareciera que fueran dos autores que escriben muy distinto eso generó dos interpretaciones de estos textos después de su edición en el 32 una que como tú mencionas o tres visiones una que decía bueno este es el marxismo que rescatamos el marxismo auténtico queriendo queriendo romper con el marxismo de la Unión Soviética dogmático entre comillas otros que señalaban que había que decir que el joven marx no era marxista en el caso de Althusser y otros que planteaban la continuidad pero hay que recordar que este debate incluso termina en rupturas muy dramáticas yo me acuerdo de un debate del debate por el marxismo humanista entre Fromm y Althusser que se centraba precisamente en estos textos y que Althusser abiertamente planteó y defendía el hecho de que el marxismo era un anti-humanismo incluso entonces me gustaría que desglosaras este debate además de cara a que en algunos círculos todavía se sigue se sigue planteando la idea de un joven marx filosófico oscuro con categorías muy extrañas y un marx maduro que ya ha abordado con mayor profundidad la economía política y que hay que hacer esa separación desde el punto de vista del marxismo si ustedes quieren volver mucho sobre este tema de la de la tercera definición de la alienación del ser genérico etc yo quiero defender marx en este punto porque porque si ponemos este texto en su contexto histórico y entendemos que marx está en una polémica con los otros representantes de la izquierda hegeliana que son entre los filósofos más importantes del siglo del siglo XIX en Alemania o sea marx también ha tenido la posibilidad de 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 debatir de encontrarse con con Feuerbach con con Bruno Bauer con con Moses S hay hay muchos no después Stirner cada cada persona cada filósofo es representado como el comienzo de una filosofía política muy interesante esto años riquísimos maravillosos claro que después como justamente has dicho tú cambia todo el contexto marx está viviendo otra vida está escribiendo otra obra y se entiende así la diferencia estas posiciones diferentes que existen en la interpretación del texto del 44 y increíble por el texto del 44 de Marx en general o sea este texto esto es un error evidente llega a tener tan importancia que desde este texto los marxistas dan la patente y dicen si es verde o si es rojo si es bueno o si es malo yo siempre hablo de tres categorías siempre utilizo tres conceptos superioridad ruptura y continuidad y hay tres posiciones que se desarrollan aún con diferencias si ustedes me permiten yo quisiera hacer un experimento historiográfico y volver por un minuto en los años 60 y leyendo dos citas de dos autores que fueron muy importantes en este momento histórico y también después el primer autor ya ha sido citado Luis Atusser que escribió el debate sobre las obras de juventud de Marx es un debate político en primer lugar se preguntaba es necesario volver a decir que las obras de juventud de Marx han sido desenterradas por los socialdemócratas y explotadas por ellos contra las posiciones teóricas del marxismo-leninismo y aquí en lugar del debate el joven Marx lo que se arriesgan verdaderamente en el debate el marxismo se arriesga el marxismo decía Atusser los términos en el debate si el joven Marx es ya todo Marx Irín Fetcher que también ha sido una persona seguramente no de la izquierda revolucionaria en Alemania pero un autor un filósofo muy importante que ha escrito mucho y mucho también sobre el marxismo le contestaba él afirmó que en los escritos juveniles de Marx la liberación del hombre de toda forma de explotación dominio es de una importancia central que durante la época del dominio estalinista un lector soviético habría percibido estas argumentaciones exactamente como una crítica de su situación digo yo por esto estos textos no fueron publicados en muchos países socialistas para décadas volvemos a Fetcher esa es también la razón por la cual los escritos juveniles de Marx nunca fueron publicados en rusos en ediciones económicas de amplos tirajes los mismos eran considerados como trabajo relativamente poco significativo de aquel joven hegeliano el cual todavía no había llegado al marxismo que sería el Marx de este entonces es un debate político es un debate que tiene un valor muy importante yo quisiera que el marxismo la interpretación de Marx hoy tendría este valor que tenía antes pero al tiempo publicar una obra de Marx o una otra publicarlo en una forma con una determinada introducción o con una otra cambiaba mucho y tenía también un peso muy importante entonces ¿quién habló de superioridad de los manuscritos del 44? hablaron de superioridad del manuscrito del 44 todas estas tendencias sobre todo al tiempo filosóficas que desde los padres jesuitas hasta los existencialistas como Sartre mucho más y después una nueva izquierda que quería luchar contra este dogmatismo economicismo estalinismo o post estalinismo de la Unión Soviética reivindicaba un Marx diferente un Marx que tenía una un Marx en el cual el papel central era el papel de la emancipación del ser humano entonces es muy evidente es muy importante esto que escribe Fetcher cuando dice bueno si tú abres este libro y te miras a la izquierda y a la derecha si vives en Berlín si vives en Moscú claro vas a entender que el socialismo no ha cambiado este tipo de socialismo las condiciones centrales que existían tengo poco tiempo y tengo que tengo que ser rápido la posición rupturista llamamos así la segunda posición la posición que con Althusser ha tomado el punto más importante de desarrollo filosófico porque Althusser utilizó este concepto de la copiura epistemológica la ruptura epistemológica de Gastón Bachelard entonces para Althusser hay dos Marx o de verdad hay un Marx un Marx marxista y esto pasó en una noche del 1845 y antes todo lo que existía antes no es Marx porque aún no ha llegado a este nivel bastante desarrollado en la crítica del capitalismo claro que esta posición ha sido también la posición del marxismo leninismo más ortodoxo del instituto de Moscú y también de todos los países del socialismo reales tomó mucho tiempo hasta que los manuscritos 44 llegaron a ser considerados un texto importante de Marx o cuando un filósofo polaco muy importante que ha escrito sobre esto Adam Schaaf escribió cosas relevantes sobre el tema yo pienso que estas dos posiciones son dos posiciones que no funcionan no funcionan porque aún si ustedes tienen una simpatía para leer las páginas del 44 y entienden que la autoemancipación la lucha contra la nación es un elemento fundamental del socialismo si este socialismo diferente el capitalismo no solo en su nombre bueno es completamente loco pensar como se puede leer en esos textos que Marx a los 26 había de verdad perdido toda su vida en estudiar la economía política porque cuando publicó el capital en 67 bueno era mejor lo que ya sabía mágicamente en su crítica a Hegel cuando estaba en París en el 44 y también la segunda interpretación si ustedes también comparten esta idea de un Marx más reformista más socialdemocráticos bueno cómo se puede decir que este Marx no es marxista cómo no se puede ver en el desarrollo de estas categorías un percurso muy importante que Marx de verdad ya había empezado antes como yo decía entonces hay esta tercera posición que la posición a la cual yo siempre decimos el tercero partido llamámoslo así el partido de la continuidad en el cual yo me sentía muy bien cuando era estudiante pero después siempre me puse a criticarlo más ¿por qué esto? porque en esta interpretación de la continuidad una interpretación que nosotros encontramos en filósofos importantísimos como Marcuse que fue entre los primeros a escribir una reseña de los manuscritos de 44 Lukács Maximilien Rubel en Francia David MacLellan en Inglaterra y muchos muchos más claro se dice Marx ha tenido una posición continua siempre ha hablado de estas cuestiones siempre ha tratado el tema de la alienación no hay rupturas como dice Althusser bueno yo pienso que esto es verdad pero en muchos de estos libros en muchas de estas interpretaciones esta continuidad no le da bastante valor al capital no da bastante valor a la elaboración que Marx hizo en su crítica de la economía política y por qué hay muchos muchos elementos y no tenemos tiempo para entrar yo solo voy a decir uno un poco polémico porque estas interpretaciones fueron interpretaciones hechas sobre todo por filósofos o sea tú también puedes ser un buen filósofo y hacer tu trabajo y estudiar el capital pero en este periodo como un gran liberal como Raimond Aron el sociólogo francés y le tomaba mucha broma esta gente que en los que en los años 60 le gustaba mucho más leer una cita una línea desde el manuscrito del 44 que era un libro que se podía poner de pochette muy fácilmente en tu chaqueta y no leer este muy complejo trabajo del capital que además tenía estos primeros tres capítulos que te hacían pasar toda la gana de leer la crítica a la economía política entonces también hay este elemento y hay que hacer una crítica yo pienso también a muchos autores que se posicionaron justamente en la teoría de la continuidad y que pero no han dado bastante valor bastante atención a un desarrollo significativamente más profundo que Marx hizo a partir de los Grundris quiero hacer una pequeña observación sobre el tema del joven Marx y el Marx Maduro intenté revisar y pensar en otras figuras de la filosofía otros teóricos en que se divide entre joven y Maduro y lo único que puedo pensar es Wittgenstein Ludwig Wittgenstein y es curioso que la construcción de un joven Wittgenstein en Wittgenstein tardío en Wittgenstein Maduro se dio más o menos en el mismo momento porque Wittgenstein escribió Tractates Logico-Filosóficos en 28 y luego sus investigaciones filosóficas en 56 entonces es curioso que en aquel momento estaban construyendo jóvenes dos figuras jóvenes y maduros con la diferencia que Wittgenstein reconoció el mismo decidió que había hecho un salto pero quiero lanzarme en la segunda el segundo apartado que leímos en que Marx el apartado se llama propiedad privada del comunismo y allá Marx toma distancia de una especie de comunismo dice que el comunismo que consiste meramente en poseer las cosas no es su comunismo o por lo menos es una etapa que hay que superar luego viene unos pasajes en que Marx habla de la reducción entre los hombres y las mujeres y hay que decir que hay una perspectiva bastante machista y heteronormativa en todo el discurso sin embargo cree que se puede reconstruir esos pasajes dejando al lado o digamos cambiando los términos y decir que el interés de Marx es hablar de las relaciones entre las personas no necesariamente hombre y mujer pero en lugar de las relaciones entre las cosas el comunismo tiene que mejorar las relaciones entre seres humanos o seres humanos tenemos que dar un salto cualitativo en ese sentido y también para hablar de para tomar distancia de este primer comunismo el comunismo que consiste en democratizar la propiedad privada o democratizar la posición Marx también habla de educar los sentidos que me parece interesante pero con las dos cosas digamos cuando Marx habla de la relación entre hombre y mujer y educar los sentidos es obvio que lo que Marx me parece obvio que lo que Marx tiene en mente es que el desarrollo del ser humano debe ser central en este comunismo en que él cree gracias no sé cuánto tiempo tiempo tenemos entonces yo me me pongo un poco más rápido porque tal vez he hablado demasiado es muy interesante mirar cómo nosotros miramos a los autores a los clásicos a los genios del pensamiento político filosófico económico hay otros ejemplos que se pueden hacer por ejemplo el padre de la sociología Auguste Comte también ha sido considerado como un autor de dos vidas se hablaba aún de dos diferentes no se hablaba sólo de dos diferentes interpretaciones sino de dos vidas la primera vida de Comte la segunda vida de Comte y hay otros ejemplos también que podemos hacer el tema es yo pienso no tener esta interpretación muy forzada que nosotros después mirando la obra de un pensador y en este caso también por oportunidades políticas por razones políticas se hacen cosas inoportunas se operan interpretaciones inoportunas yo pienso que el tema del comunismo es un buen ejemplo es un muy buen ejemplo para entender esto porque yo pienso que la concepción del comunismo de Marx en el 1844 es una de las cosas más débiles de los manuscritos del 44 si la alienación tiene elementos importantes que serán desarrollados después bueno cuando nosotros vamos a leer el comunismo que es el comunismo y Marx habla de la negación de la negación hablando de la dialéctica hegeliana imagínate Marx en frente a los obreros en el 48 explicarle el comunismo en estos términos en la página sobre hombres y mujeres o también las páginas que fueron escritas pocos meses después la famosa definición del comunismo retomada por muchos autores que no han leído a Marx de verdad Ann Arendt también otra vez que insistió sobre esto el comunismo en la sociedad donde nosotros vamos a pescar en la mañana fumar la pipa en la tarde hablar de poesía de crítica en la noche bueno estas como la discusión sobre hombres y mujeres como antes era la cuestión del ser genérico son cosas que se pueden entender muy bien si posicionamos la obra de Marx en el debate existente si nosotros vamos a leer lo que se leía al tiempo lo que era la literatura socialista del tiempo sobre todo utópica con esta fuerte componente de utopismo que lamentablemente yo pienso se ha perdido demasiado después con esta idea del socialismo científico que ha llegado a niveles de paradojo pero bueno al tiempo esta literatura sansimoniana furierista y muchos muchos más no tenía la idea de bueno cómo vamos a organizar la nueva sociedad y se pensaban cosas que eran las más antimarxistas posibles porque no se hablaba de la estructura productiva no se hablaba de los cambios en las relaciones económico-social sino se hablaba de cómo sentarte a la mesa cómo ponerte la camiseta cómo construir el kindergarten para los hijos que tenían que vivir juntos y también cómo cambiar esta relación entre hombre y mujer bueno claro que era una cosa muy diferente de lo que nosotros tenemos hoy en nuestra sociedad y esto nos ayuda a entender cuántas estas páginas son importantes también lindas otra vez escritas en esta forma muy interesante pero también son un acercarse a Marx al socialismo no solo al marxismo al socialismo por primera vez pero después hay que entender que hay que hacer otras lecturas y que también como por este caso del comunismo que no se va a encontrar una definición o un texto definitivo donde Marx ha hablado en una forma final de la sociedad comunista por último porque Marx no quiso hacerlo por último porque Marx como es muy conocida esta cita no quiso escribir la recepta para una sociedad del futuro no quiso hacer las tareas que le competía a otra generación y ya esta crítica del capitalismo fue muy difícil ya Marx no pudo completar por las razones que hemos discutido a veces porque después del 67 Marx sintió aún más la necesidad de hablar del capitalismo en escala global en escala mundial y por esta razón los manuscritos del 44 son el primero paso en esta dirección un paso lindo un paso importante aún pueden ser considerados un texto que se puede aconsejar a los más jóvenes porque es un texto al cual tú te puedes acercar en una forma también por el tamaño que tiene este escrito entonces los manuscritos pueden ser uno de los primeros textos de Marx que se puede leer como el manifiesto del partido comunista por ejemplo sin pensar que la palabra final de Marx o el desarrollo de su pensamiento más importante en relación a las temáticas centrales como el comunismo la alienación la propiedad privada además fueron formuladas al comienzo de su largo camino de la crítica de la economía política marcelo muchísimas gracias de verdad por el programa ha sido maravilloso y recuerden también los compañeros y compañeras que nos están viendo lo que les comentábamos al principio del programa que este programa es especial para nosotras no solamente porque estamos abordando un texto fundamental con un compañero con un profe excepcional para nosotras pero además estamos sacando este programa con un libro que recoge tanto la selección que hizo marcelo de los manuscritos como su propia introducción entonces ese texto ese librito ya se puede descargar abajo en pdf y esa es una colaboración con los compañeros de Utopics y de Para Leer en Libertad me recordaba por cierto Cris allí por el chat que sí hemos grabado un programa sobre los manuscritos pero hace ya unos cuantos años entonces bueno sí definitivamente era necesario retomarlos gracias marcelo gracias también a Carlos del equipo de Escuela de Cuadros de Cris Gilbert y de mi persona si les ha gustado este programa a las compañeras y compañeras que nos están viendo pues recuerden suscribirse a este canal de YouTube darle a la campanita y darle like y también seguirnos en nuestra página en nuestro Twitter Escuela Piso Cuadros Tengo una propuesta para ti y es que más para Marcello y es que más adelante proponíamos que quizás más adelante podamos abordar la filosofía alemana que lo mencionabas anteriormente y yo creo que anteriormente en un programa de Escuela de Cuadros posiblemente hemos abordado ese texto y nos toca retomarlo quizás con una actualización entonces bueno eso queda como propuesta allí entonces bueno nos veremos en un próximo espacio de estudio y de debate y pues proponemos pues seguir estudiando para seguir también luchando muchas gracias y hasta la próxima chao